¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Yo soy Izzy y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un set de tarjetitas muy sencillo, luego de pronto tenemos algún evento, no sé, algún cumpleaños, despedida soltera, no sé, alguna reunión y rápido compramos algo, algún detallito y necesitamos llevar una tarjetita o luego ahora que se utiliza eso de pues regalar dinero, pues ya teniendo nuestras tarjetitas listas con nuestros sobres, simplemente ya para escribir la dedicatoria a la persona, creo que es genial, nos quita bastante tiempo y pues a nosotros que nos gusta dar siempre detallitos lindos, pues está padrísimo. En esta ocasión vamos a hacer un set de seis tarjetas, lo que vamos a ocupar son seis piezas de cardstock, esta mide 8 por 5 pulgadas o 20.5 por, creo que son 12.5 centímetros, sí, más o menos, entonces este va a ser el tamaño de nuestras tarjetas, estas piezas las vamos a ir doblando a la mitad, les digo, vamos a hacer seis y vamos a ocupar una pieza de 7.5 por 7.5 pulgadas, esta en centímetros, son 19 por 19 centímetros, vamos a hacer un sobre, vamos a hacerlo con la envelope punch board, no sé dónde la tengo, por aquí debe estar, por eso yo la saqué de ahí, ahorita vamos a ver, pero bueno, si ustedes la tienen vamos a ocupar esto, para la decoración vamos a estar trabajando con estos sellitos súper lindos de Dylan Español, que es el set de Suculentas, y también ocupamos algunos papelitos de colores, yo tengo aquí estos de dot, y los vamos a ir combinando dependiendo de cómo vayamos haciendo los sellitos, yo voy a ocupar marcadores para ir pintando los sellos, estos marcadores ya les había hablado de ellos, estos los compré en Witch, por aquí abajito les voy a dejar el video donde les platiqué de ellos, por si, ahí les deje el link, por si a ustedes les interesa, son bastante económicos, no traen mucha gama de colores, pero para estos elementos pequeñitos, pues creo que va bastante bien. Para comenzar vamos a estampar los sellos, yo voy a estampar una macetita de, bueno, dos de cada una, y la tinta que yo voy a estar utilizando es la tinta Versafine, yo también les recomiendo la Memento, la Memento pueden trabajarla en cuanto sellan, pueden empezar a pintar esta Versafine, si hay que dejarla como que reposar un poquitito, secar un poquito, la Stace, aunque es permanente, también pueden utilizarla, a mí la verdad no me gusta mucho, pero también es ideal para este tipo de proyectos. ¡Gracias! 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 Ya corté todos mis sellitos, como ven por aquí hice 6, porque son 6 tarjetas las que vamos a realizar, lo siguiente que vamos a hacer, voy a doblar mi papel a la mitad, ahora vamos a ocupar una pieza de cardstock liso, en este caso me quedaría mi tarjeta de 4 x 5 pulgadas, voy a cortar una pieza que mida 1 cuarto menos, es decir 3 3 cuartos x 4 3 cuartos, si ocupamos una pieza de 3 3 cuartos x 4 y 3 cuartos de papel liso y otra pieza que mida 1 cuarto menos, que sería de 3 2 cuartos x 4 2 cuartos. ¡Gracias! 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 Y así podemos ir jugando con la forma en la que queremos que vayan nuestros sellos, aquí también lo que podemos hacer, recuerden que pues este set es como para tener listo para cuando lo necesitemos, así que ponerle algún mensaje pues podría ayudarnos o no. en este caso yo voy a hacerlo la mitad, a la mitad, a 3 tarjetitas le voy a colocar mensajes y a 3 no. Este set trae frases súper bonitas, así que vamos a utilizar este y este pues igual podríamos imprimirlo, perdón, estamparlo aquí abajo o si no podemos poner este más arriba y estamparlo aquí. yo lo que voy a hacer en esta ocasión es estamparlo por dentro y bueno pues ya tenemos una tarjetita lista, así voy a ir haciendo las demás. Ok, como les comenté antes vamos a utilizar la envelope punch board para hacer los sobres, yo ya había situado aquí mis tarjetitas, aquí viene la medida de las tarjetas, mis tarjetas miden 4 x 5, aquí está 4 x 5 pulgadas y aquí te dice la medida de papel, por eso les comentaba que necesitamos papel de 7,5 x 7,5 pulgadas. Aquí mismo nos dice donde es donde tenemos que troquelar, aquí nos dice que tenemos que colocar nuestro papel a 3 3 octavos, que es las medidas que vienen aquí, lo colocamos 3 3 octavos y perforamos aquí, esto trae su huesito y lo que tenemos que hacer es marcar, aquí trae una línea que llega hasta acá abajo, marcamos y ya no es necesario medir, aquí esta línea es la que nos da la pauta, esta piecita que viene aquí, este piquito, tenemos que hacer lo que coincida con la línea que marcamos previamente, perforamos y así nos vamos por los cuatro lados. ¡Gracias! este piquito, Ok, ya vieron que tengo ya aquí mis tarjetitas a juego con los sobres. Voy a separarlas y voy a poner, aparte de los sobres, como vieron, una la puse con volumen y la otra la puse en cuadrito. Repetí los sellitos, por ejemplo, esta que no tiene nada aquí tiene el mensaje adentro y esta que tiene el mensaje aquí afuera no tiene nada adentro. Utilice otros sellitos de libro en español, este de sentimientos, este que trae aquí felicidades y este otro de sonríe porque traen palabritas, traen frases que van súper bien con las tarjetas. Voy a colocar los sobrecitos atrás, voy a colocar las tarjetas adelante y vamos a hacer como un cinturón de papel. Tengo aquí esta tira que mide, esta mide más de 12 pulgadas, simplemente la corté así porque era el largo que tenía yo del papel. Este papel la verdad no recuerdo cómo se llama, lo compré una vez en una papelería porque estaba súper económico. Mide casi 13 pulgadas, 12 y 3 cuartos y me gusta porque si ven no es tan delgadito pero no es tan grueso y cuando lo corto como que quedan estas rebabitas y me gusta como se ve en este tipo de papel. Este, les digo, mide 12, 3 cuartos por 2 y media pulgadas y tengo aquí otra tira de papel, este ya es papel decorado que mide 12 por 2 pulgadas. Lo que voy a hacer es que esta parte la voy a pegar aquí encimita, lo que tenemos que asegurarnos con esta tira de papel, sobre todo la más grande, es que nos cubra de esta forma. Así que a nosotros al darle vuelta nos cubra perfectamente. Así que bueno, vamos a pegar entonces esta pieza de papel decorado sobre esta otra. Gracias por ver el video. Esta parte de aquí hay que dejar secarla muy bien porque recuerden que esto pues lo vamos a estar metiendo y sacando, no queremos que se nos vaya a deshacer. Para reforzar un poquitito más yo voy a poner un poquito de hilo. Y ahora vamos a pintar otro sellito, en este caso el ejillo este, y voy a troquelar un círculo. Y bueno pues así nos queda ya listo nuestro set de tarjetas, les recomiendo que el sobre que vaya por la parte de atrás lo pongan al contrario, es decir que la solapita quede por dentro, porque si lo ponen de esta forma puede que se les vaya a maltratar esto cuando estén metiendo y sacando las tarjetitas. Y bueno pues ya tenemos aquí listo nuestro set de tarjetas. Les recomiendo que pongan en orden las tarjetas con los sobres para que pues así vayan sacándolas ustedes fácilmente cuando las necesiten. Así que ya cuando sea, cuando tengan que correr algún evento, alguna celebración, pues ya tienen su tarjetita lista, simplemente pues ya con el mensajito o en blanco para que ustedes puedan ponerle los deseos que ustedes quieran. Bueno pues este fue el tutorial del día de hoy, espero que les haya gustado, que alguna de las ideas que vieron por aquí les sirvan. Este proyecto lo utilicé para el lanzamiento del mes de junio, para uno de los días del lanzamiento del mes de junio de Dilo en Español, así que si quieren ver más fotitos, más detalles de los sellos, aquí abajito les voy a dejar el post que publiqué en mi grupo, en donde también pues pueden encontrar los links a donde pueden adquirir ustedes estos lindos sillitos de Dilo en Español. Y bueno pues yo por el día de hoy me despido, muchísimas gracias por ver este video, ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video, bye bye.